¿Cansado de que tus fotos de paisaje le falten un poco de chicha? ¿Cansado de hacer fotos de ríos o de cascadas en las que no te gusta mucho el resultado? Pues después de la intro te damos la solución. Lo que traemos hoy al canal es algo súper práctico, súper necesario para cualquier fotógrafo o fotógrafa de paisaje. No puede faltar en la mochila de nadie esto. Un kit de filtros de KIF Concept, pero son muy especiales. Pues este kit de filtros de KIF Concept es de la serie Nano. Y bueno, la característica más importante que tiene es que son magnéticos. Es un kit de filtros magnéticos. Vamos a echarle un vistacito, vamos a ir abriéndolo un poco. Y que nos vamos encontrando aquí. Bueno, viene muy bien presentado. KIF Concept suele traernos presentaciones, embalajes muy bien terminados. Con mucha calidad. Aquí vemos este bolsito que tiene muy buena pinta. Se puede enganchar, como veis, a una correa, un cinturón. Incluso a la correa de la mochila que lleve, ¿no? Un enganche también por aquí, por si quieres colgártelo como un bolsito. Y vamos a abrirlo. Esto va a ser rápido. Vamos a abrirlo por aquí. Y mirad qué maravilla. Viene como una especie de acordeón en el que tenemos diferentes cositas. Vamos a ir sacándolas y vamos viendo qué es cada cosa. Aquí tiene un gel silica gel de estos y poco más. Vamos a ir viendo por aquí. En principio lo que tenemos es una rosca. En este caso es de 58 milímetros. Es compatible, por ejemplo, con los 18-55, los objetivos de kit y algunos más. En el que esta rosca es la que iría enganchada a nuestro objetivo. ¿Vale? Y después lo que tendríamos es esto. Estos tres filtros. Uno es un UV, un protector prácticamente. Un filtro protector. El típico filtro que te venden cuando te compras una cámara. Y dices, este te lo tienes que comprar porque si no se rompe tu cámara. Cosas así. Este filtro no lo uso ni lo suelo aconsejar usar. Pero bueno, si alguien lo usa, pues aquí está. Y después tenemos más filtros como por ejemplo un polarizador. Esto es súper práctico. Un filtro polarizador para un fotógrafo o fotógrafa de paisaje es necesario. ¿Qué es lo que tiene bueno todo esto? Pues que son magnéticos. Mira incluso que con su plastiquito, si lo enganchamos, se queda enganchadito. Y eso que está el plástico por medio. Así que el magnetismo que tiene es bastante potente como para que no se caiga. Porque es un problema que pudiera tener el tema de que si no está bien enganchado, pues se puede caer. Entonces tenemos un polarizador y tenemos un filtro ND 1000. O sea, 10 pasos. Te oscurece 10 pasos. Ya hemos traído otros materiales de KF-Concept de mucha calidad. Y este hay que decir que también tiene muchísima calidad. Podéis hacer fotos, por ejemplo, como estas de aquí que estáis viendo ahora mismo. Son fotos de mucha calidad, son fotos de larga exposición diurna. Y todo eso lo podéis hacer gracias a este kit de filtros. Tiene un recubrimiento anti arañazos. Es totalmente resistente al agua. Y tiene un nivel de nitidez bastante, bastante bueno. La mejor característica que tiene, aparte de su gran calidad, es que es tan fácil como enroscar la rosca a tu objetivo y después ir poniendo filtros. Solo colocándolo así se quedan magnetizados. O sea, se quedan enganchados y lo vas poniendo, lo vas quitando. Así no tenemos esa pereza tan grande que nos suele dar cuando tenemos que cambiar de un filtro a otro. Porque hay que hacer una que si enrosca, que si desenrosca, que si cambiar el filtro este cuadrado. Con esto nos quitamos todo eso. Tenemos estos tres filtros. Tenemos la rosquita enganchada siempre a nuestro objetivo. Y directamente vamos a tener toda la funcionalidad y toda la calidad que ofrece KF-Concept en sus filtros. Ya os digo que son de muy buena calidad. No tienen nada que ver con los filtros baratos estos de 10 euros ni mucho menos. Hay gente que prueba filtros baratísimos y cuando se encuentran filtros que valen 40, 50, 60 o para arriba mucho, todo lo que queráis, pues dicen que es un timo porque esos filtros hacen que pierda calidad. Bueno, siempre va a perder un poquito de calidad, pero ya os digo que con estos filtros calidad-precio es la maravilla de las maravillas. Y aparte toda la buena presentación que te trae, porque es que aquí en tu mochilita pequeñita metes todas las cositas. Tienen los cuatro compartimentos. Cierras. Y ya está. Y listo para llevar. Ocupa poco, están muy protegidos, que eso también es importantísimo. Así que más cómodo que esto, pocas cosas hay. Deciros también que son filtros slim, filtros finos. Por lo tanto, no nos van a crear problemas a la hora de las focales cortas, los objetivos angulares. No nos van a crear viñeteos. Por lo menos en los de uso normal. Hay que tener ojo con eso, hay que tener cuidado. Pero bueno, son opciones muy, muy buenas para tener en cuenta. Son muy, muy cómodas. Son muy, muy prácticas. Y KF Concept lo ha vuelto a hacer. Así que nada más. Solo te pido que te suscribas al canal si te gusta este tipo de contenido. Y ojito porque vamos a hacer un sorteo de estos filtros en la plataforma morada. Abajo en el cajón de la descripción tenéis el enlace. Así que yo os recomendaría que pasarais por allí. Porque en estos días vamos a sortearlo seguramente. Y va a ser muy buen premio. Dejamos abajo unos enlaces y unos códigos de descuento. Dar las gracias también a la marca KF Concept por cedernos este producto. Y por supuesto, gracias a vosotros por todo. Por estar ahí, por suscribiros y por comentar y por todo. Cualquier cosilla, cualquier duda que tengáis, cualquier opinión. Ya sabéis que podéis escribir abajo en el cajón de comentarios. Un saludo. Que paséis un buen día. Chau. 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 Chau.